¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Stardew Valley y con el Moragd Armin y todo ahora sí echar agua bueno estamos estamos aquí por un súper obsesionados con este juego sí bueno se ve un poquillo me encanta lo amo venga voy a empezar a vender cosas yo decía que multijogador me parece que somos un poco ineficientes de momento sí es que no nos organizamos es que Armin hace lo que quiere tú haces lo que quieres y yo tengo lag ves ves yo voy a conocer el doctor yo voy a darle un regalo a Penny en serio yo no le he regalado nada a Sam aún que no he visto que le gusta Sam pero yo creo que se puede según mi hermana creo que le puedo regalar dos cosas o tres a la semana no a la semana dos venga va a comprar más yo como ni siquiera he decidido con quién me voy a ir yo no sé a qué le voy a regalar nada sabes o sea no bueno regalarle a tus intereses yo le voy a regalar a dos personas es que tengo interés en todo el mundo un regalo a alguien justo esa es la misión de después por eso es que el auto le regaló cosas sí por eso sí por eso sí por eso es ah bueno me tienes que dejar cultivar porque yo no he podido cultivar hoy es el cumpleaños del 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 alcalde y hay una misión que dice necesito ayuda necesito un ejemplar delicioso de chirivía el alcalde lewis vale ya sabemos que ganar voy a por la chirivía oye verdad chirivías las vendiste todas incluso las de la estrella no yo no vendí chirivía yo solo vendí coliflor las vendiste todas yo chirivía no yo vendí todas menos las de las estrellas no vale pues no no están no están entonces alguien la alquila vendió yo no vendí nada yo vendí por coliflor porque la tenía encima en serio no podemos cumplir la misión de la chirivía pero 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 si es la misión más fácil del universo yo creo que ya no pero mira si lo aceptamos tiene dos días de vigencia podemos igual vale yo tengo un artefacto conseguí una especie de vertebra el auto te dejó las semillas en la casa para cuando las vayas a plantar bueno bueno yo voy a buscar la wiki que es lo que le gusta a Sam necesito hacer un regalo a alguien ya tengo nada qué desastre supongo que tenemos muchas cosas así o que la verdad que podemos ir completando el centro comunitario ahorita hacemos eso ya se puede en serio va súper rápido hoja cola tenemos hoja colas yo compré 5 la primera vez digo 3 2 sin querer bastante te quejaste te echaste las manos a la cabeza y fue horrible no te acuerdas maldito sea es que no le gusta más nada a este hombre ¿a quién? le gusta toda la leche ¿a Sam? sí todas las frutas tenemos frutas? no sí, Sam a ver todo lo neutral y todo lo bueno todo lo bueno y bonito es que es todo lo bueno y bonito no tío es que no tenemos un coño es que si no hubiese si me hubiesen hecho caso y no hubiesen vendido todo tendríamos cosas es que tendríamos cosas es que a mí nunca me hacen caso pero nada de lo de yo no quería vender todo a ver es el espejo nada de los vegetales nada de eso son son buenos hola Sam aléjate ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí tan solito? aléjate perra estamos aquí al ladito de un arbusto mirando el océano juntos mira perra aléjate de mi hombre ay pero qué mono ¿estás aquí siempre? te voy a dar un coralazo porque justamente llevo un coral para ganarlo pero te voy a dar un coralazo antes de hacerlo le acabo de hacer un regalo perra pero para tu para tu tranquilidad le he regalado arcilla pero si eso lo odia ya lo sé me he traído esto gracias ahora que no lo puedo leer no es el capítulo auto leí por mí pero él no puede ver tus diálogos así que puedes leer sí no puedo leer tus diálogos ah bueno voy a entrar voy a entrar a dejar este artefacto ay por dios auto hola yo ya llevo dos auto para para auto auto para me ha salido la cinemática del tipo este diciendo ay terrible terrible ni una sola pieza en toda la colección pero si esa ya la habíamos visto yo no al parecer yo sí yo también ay yo no qué es eso has encontrado algo déjame verlo sí aquí tiene y allá fue mordi nada y esto está lo mejor a ver vale entonces ¿dónde dejo esto? he encontrado varios libros así que no los libros se van directamente ya pero ¿dónde pongo esta? ¿qué es esto? no la vértebra prehistórica ¿en dónde la coloco? uh aquí está Harvey hola Harvey pues no pues no ¿por qué no? a ver de hecho déjame revisar si tenemos lo suficiente para el centro comunitario para poder conseguir las semillas especiales tenemos una de estas tenemos una de estas yo creo que me iría a plantar no voy a plantar esa yo voy a ver si consigo llevo todo el día dando vueltas sin razón yo voy a ver si consigo otras cosas recolectables que necesitamos para el coso este la vaina esta comunitaria a ver yo no sé por qué si ¿dónde están las semillas? están en el cofre coliflor y patata y ya está sí y por favor por favor plantalas en orden te lo suplico no sé qué orden en el orden en el que tú consideres ordenado por favor no creo que eso sea muy ordenado hay auto por favor necesito un puerro tío ¿dónde hay puerro? ¿para qué necesitas un puerro? ¿por qué no los pides? ¿quiénes? el centro comunitario pensé que lo necesitamos para Sam yo regalé un puerro mira si ven en su inicio le dan a la E y bueno a la derecha sale el icono del centro comunitario necesitamos un grábamos al silvestre que ya lo tenemos un narciso que ya lo tenemos pero nos falta un puerro y un diente de león ¿eh? ¿dónde? ¿qué? narciso, puerro ¿no? vale ¡Lea! ¡Lea! ¡No te vayas! ¡Uf! si me doy pegar golpes en la cabaña seguramente estás trabajando en una hemicultura claro sí vamos a llamarlo así pero la otra vez recortamos tres puerros ¿dónde están? ¿los vendieron? no claro que los vendieron no ¿saben cuánto da un puerro? un coño yo no vendo esas vainas así que ese sí no fue yo yo tampoco ¿alguien los habrá regalado? ¡ah! no esto es algo que no debería de haber hecho entre entré entré a la a la dungeon y me salió en la cinemática ¿por qué plantaste las las coliflores en el lado que no tenía fertilizante? ay yo no sé ¿auto? ¿en serio? yo no sé nada ¿cómo que no sabes nada? o sea en el capítulo anterior dije voy a fertilizar esta parte y y y dije ¿pero para qué fertilizas? si se va a romper todo y yo bueno pues fertilizamos o sea continuamos ahí en el siguiente capítulo y y tú vas y y me abrí auto por favor me lo pasé perdón tú eres más inteligente que esto es que yo creí que el lado derecho era el de las cositas altas y el de la izquierda el de las cosas no mordidame no a ver mira es que me dio un ataque para el cardíaco a ver eh tranquilo tampoco era mucho coliflor ya los próximos hay que ponerlo en fertilizante porque con los coliflores ganamos mucha pasta mucha creo que eran 120 por cada coliflor entonces eso no sirve tenemos que ir a la mina ya yo fui a la mina en serio me salió la cinemática vale cada uno su bola me encanta fue accidental fue accidental no fue mi culpa lo prometo estaba caminando por ahí me dio curiosidad y pasó y pasó me voy al bosque y pasó esto sale mal ahora me pelearán porque no estoy durmiendo sí peleé totalmente ¿en serio? ¿tampoco lo regaste? oh por dios ¿no lo regó? sí lo regué no 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 a ver estoy regándolo yo vale a ver yo lo pregunto porque no te dejamos cultivar pero si no me enseñan estabas más pendiente de ir a ver a Penny que es nuestra granja pero pero no me enseñan vale 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 ya 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 es el primero no no pasó nada pues tendrás que llamarnos por fin agricultura nivel 1 mordi sensei y armin sensei vale tenemos más plata voy a comprar más semillas ¿no sería oro? plata oro o sea plata pero tú me entendiste mira aquí está la chiribía vamos a dársela entonces al tip espérate que yo también tengo esa misión y no la vas a con no la cumplo yo si tú la cumples pero ya no su cumpleaños no me da no pero no le regalamos nada si yo me regalamos lo que sea bueno ya que vamos a hacer más no sé porque tengo vale como uno son las nueve yo compraré las semillas vale bueno antes de cultivar siempre hay que cultivar en esta tierrita en la que tiene puntitos que son los si son los fertilizantes si y ahora voy a arreglar esto vale y si puedes poner fertilizantes para si yo fertilizo no te preocupes ahora puedo craftear eso creo creo que ah si si puedes yo creo que tengo pero es fácil de hacer si aunque después cuando nos quedamos sin árboles que talar es un lío voy yendo ya no es que aún quedamos con tiempo cuando está la misión de ah ya está construye un carral lo que pasa es que primero necesitamos hacer un silo ahorita vamos a la mina y aprovechamos y vamos a donde es Robin que quiero ver cuánto cuesta el silo que nos hace falta el silo bueno debería ir voy a ver bueno no sé no sé es que no quiero gastar tampoco tanto porque no sé cuánto me cuesta el silo quieres ir por el silo dámelo dámelo al alcalde y lo llevamos lo tienes tú pero cada no lo tengo yo ah lo tiene ella porque yo tengo la misión del alcalde y no se me va a cumplir si ustedes no cumplen así que me lo llevo vale es verdad bueno acompáñala yo voy por el silo yo recojo flores pero el camino es tradición si tienen dientes de león recuerden no venderlo ¿te refieres a las florecitas a esta amarilla? no así que la tenemos los dientes de león ah lo que acabo de recoger vale perfecto no los vendemos no los alcalde ¿dónde está? ¿cuál es? si no alcalde vale es barato necesitamos 100 de piedra 10 de arcilla y 50 de cobre no necesitamos ir a la alcalde no esta es la señora viejita que no quiero comerme la chirivía gracias no esta en la casa de abajo en esto si alcalde es un día tarde pero le traigo la chirivía buenos días tome oh es el ejemplar de chirivía que había pedido es perfecto aquí tienes un detalle por las molestias gracias está bien 105 105 105 ojalá 105 105 a ver lo voy a gastar ¿en qué? en coliflor vale espera ¿en qué día estamos? 8 ¿cuánto tardes? hay que comprar algo ¿cómo comprar? semillas la sí ¿qué más sé? ¿qué semillas? coliflor voy a comprar más que todo coliflor hola Abby hola Abigail sí tomándome un descanso ¿y tú qué tal? uno de alien uno de colrizaba un tulipán ¿por qué así sí? ¿por qué como es uno, uno y uno? es para tenerlos en el registro pero más que todo quiero comprar el coliflor ah pura coliflor ¿qué hay misiones? hola Sam aléjate si me lo cruzo siempre que quieres que le haga hola Lea ¿qué tal? sí están muy bonitos los árboles ya empezó la semana espera espera Lea me está preguntando dime por qué elegiste la granja y las opciones son ¿quiero ganar un montón de pasta? ¿es más real que vivir en la gran ciudad? ¿para seguir los pasos de mi abuelo? ¿o quería escapar de mi antigua vida? es más real es más real que vivir en la ciudad ella odia la ciudad ay qué bonita ¿me está siguiendo auto? ah no estoy siguiendo tío a ti ¿ves? compré coliflor ¿tí ves? claro lo malo de coliflor es que tardan en crecer ok ¿están trabajando ustedes? ¿ne verdad? y no habrá más de esas cebollitas eso es lo que buscan vale voy a hacer una misión que Willy nos pide una judía verde y justamente tenemos una judía verde oh hombre encontré encontré un diente de león de plata uy qué bien oh por dios encontré un montón de estos ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? cebolletas pero ¿y cebolletas? pajarito están crecen un montón cerca de la alcantarilla mira hay más a ver guíame ¿dónde están? o sea que alcantarilla yo no veo alcantarilla ninguna te voy a llevar para que lo explores cada tanto ¿dónde estás tú? ¿cómo no ve alcantarillas? ¿cómo no las ves? ahora mismo estoy donde el mago novena la entrada de la granja de abajo por la parte de abajo a la entrada vale voy guíame auto guíame que no pude cobrar me voy a cobrar el dinero de las misiones bravo me queda avanzar y construyó un co alcanza el nivel de una agricultura y fabricó un espantopajo una pregunta esta es la misión de los espantopajaros ¿no? aquí supongo pero ¿dónde está la alcantarilla? y aquí también primero la alcantarilla está aquí vale que también se puede llegar por aquí no estoy mal que te tengo que regalar cosas a ver Marvin preguntó si alcanza el nivel uno de agricultura y crea un espantopajaros tenemos que crear un espantopajaros vale entonces cada uno tiene que ser un espantopajaros ¿qué hace falta para crear un espantopajaros? madera carbón y fibra vegetal perfecto tenemos bueno carbón creo que no tenemos si tenemos si yo primero estoy echando al hombre no hace heches armin cuantas veces te he dicho que es peligroso para él no para mí yo me considero acechar creo que solo actuaré cuando encuentre el momento adecuado como natural bueno voy a tratar de esto a Abigail toma toma ¿en serio? ¿a Abigail? ¿por qué Abigail? no sé toma 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 y ya le iba a dar otra vez el colega granjero venga te armin te armin ¿qué iba a hacer yo? no lo sé si no lo sabes tú iba a hacer algo súper importante ah iba a ir a la mina pero ya es tarde y vas a ir tú solo y auto espérate voy a hacer el mío no tengo carbón acuérdate de cobrar el premio de elefanta mi carbón mi carbón mi carbón tenía un montón de premios sin cobrar ¿en serio? a mí pasó lo mismo de hecho creo que tú también mordina a mí también no yo recojo todos los premios yo no soy tonta vale soy tontita sí igual que armin vale nos hace falta un puerro ¿cómo que igual que armin? ¿qué te pasa? respetame respeta a tu tía ¿a quién? ahí encontró un sapo no sé es un chiste que siempre escucho eh piedra y madera también ¿no? ¿la madera? aquí déjame ponerla y te la doy gracias quítate quítate tú para ponerme yo no te quiero en mi cama o algo así sí, sí, sí ¿en serio? a ver ¿qué estamos haciendo? yo estoy talando estoy limpiando mis alrededores muy bien mordido se queja estoy limpiando mis pecados o algo así me parece el pecado de haber plantado fuera de de donde sí, eso sí que es un pescado un pescado un pescado es todo lo de la primera colección tenemos el rábano no nos falta el puerro nos falta el puerro nos falta el puerro nos lo había regalado nos falta el puerro mañana nos toca una expedición furtiva por el puerro y yo la mía por el puerro bueno ¿qué más hacemos? a ver no puedo hacer nada más a ver deja que consiga un poco más de piedra que estábamos escasos de piedra y me dio por pecar ¿por pecar? ¿por pecar? oye estamos muy bien del dialecto sí fui a por mi biblia y fui a pecar ¿pero por qué ¿por qué pecarías con la biblia en mano? ¿debería ser al revés? no sé a Hermín ¿tú me lo tirás? ese significado de pecado no es ese significado empiezas a cansarte vale me vuelvo a casa a dormir a dormir a dormir buen niño no quiero dormir a duermas muerte cansada vale le chuparé duerme 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 coño no dormiré no dormiré hasta que caiga rendida ya voy es tan real como la violeta sí venga sí dormí mordina se escuchan te escuchan tu ronquidez desde aquí bien minería nivel 1 ya puedo hacer mini bombas no me pasa te dije que cocí un montón de minería mañana tendremos un día hermoso y soleado no me gusta cuantos días hermosos y soleado pero cuando yo haya tres ansiedades así no tengo que regar ay tiene los mismos gustos que sebas que seba sebastián sebastián metas del día de hoy buscar un puerro mina y más semillas vale yo no he ido a la mina yo tampoco he ido a la mina deberíamos ir deberíamos nos vemos en la mina a las 9 no me tiro a las 10 porque no puedo comprar si no a las 9 ¿pero son mediados de la mañana? sí a las 10 yo mientras veo si hay un narciso ¡hey! dice hola soy Robin tengo una carta porque conseguí minería a nivel ajá ajá y tengo una carta así que la voy a leer en voz alta aunque Augusto seguro que la conseguirá pero bueno hola soy Robin sé que hay mucha piedra desperdigada por tu granja si tienes demasiada podrías pedirme que te construya un pozo se pueden colocar por toda la granja y son una forma muy cómoda de rellenar la regadera pásate por mi tienda con 75 piedras y mil mil cuando te interese eso es muy inútil realmente el pozo es lo más inútil de todo bien ganamos más plata más coliflores sin hola ¿eh? 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 por supuesto que ¿también vas por él? por supuesto voy a por todo el mundo no te ha alcanzado el dinero para tanto me tendrá que querer como soy vale vale entonces vamos a buscar puerros ¿cierto? puerros hola Penny auto tienes suerte tú no me interesas me chamita un poco auto queda la única que no me interesa a ninguno tú dijiste que eras gay igual las chicas me interesan algunas a vale 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 la ilusión de tus fans sí ellos ya lo saben las ilusiones luego les quitas la ilusión sí primero dices que me quieres y luego dices que no hola Alex yo te quiero pero no de la manera que tú quieras que te quieras ah Alex ¿qué? hablo con él y me dice la playa es genial me encanta como sentir esos rayitos de sol y luego le vuelvo a hablar y dice tienes que pasar más tiempo al sol o acabarás como la leche ¿te apetece ir a la playa conmigo algún día? ¿tienes bikini? este diálogo nunca lo había visto bueno claro no creo que te diga Armin ¿tienes bikini? creo 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 que me quiere ver en bikini no yo voy a la mina no sé ustedes yo estoy yendo ¿dónde hay qué? arriba nomás al tope y nada que encontre un perro ¿vale? no no importa hizo que dije perro pero no me escucho tengo una espada oxidada lo voy a esperar para que veamos los tres juntitos ya escucho pasos si yo también pero ¿dónde? espérate si no trajimos comida o sea porque Armin vendió todo entonces pues no tengo comida hola viejito bueno yo tengo toda la energía y con yo también tengo energía y con el tiempo que nos queda en el día tampoco es que podemos hacer mucho falta auto nada más vamos auti 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 autito autito ven corre voy a intentar pescar no es un perro vale gasta energía la energía que necesitamos ya es que no se pescar oh por dios malita sea como se pesca ¡ay Min先生! como se pesca cuando se salga el signo de inflamación le das a click y tienes que y ya no lo consigo deja de funcionar de conmigo que mira no, no, ya no funciona le doy click cuando aparezca el símbolo sí y luego tienes que dejar el cuadrito verde pero ¿cómo? ¿moviendo el ratón? sí, déjalo así no importa que ya llegó vamos a que se nos atienta ¿que no hay porros? no, ya lo entendí pero ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago auto? ¡Al Min! ¡Al Min! dale pon el recuétalo el click deja el click para subir y suéltalo para bajarlo no puedo no puedo no se me da bien socorro socorro maldito pesca bien venga a mí no me sale lo que pescaste que cool o sea me sale lo de pez no sé que auto está en una cinemática que en auto ya vimos ¿y auto no lo lee? la gente dando vuelta ¿no lo lee ya auto? lo estoy leyendo en voz alta si no tú la verdad que no sirve para leer no ves las visuales ay 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 toma llégate esto pues es que te haga falta aquí no se no me dio una espada está viendo esto ¿verdad? hola venga si lo estoy leyendo dando vueltas mientras veías hay que bajar si hay que buscar y tienes que buscar la salida venga vamos hay que recolectar todo el cobre posible necesitamos exactamente 25 ¿leñamos todo? si hasta que encuentres la salida exacto bueno ya la encontré vale tengo un cobre sigamos vamos a la salida vente auto da igual vente hay más hay más ah mira aquí mira estos bichejos no te atacan ay se los he cargado se me atacó que no te ataca a mi me atacó me quito 6 de salud o sea si te pones enfrente de ellos si ya encontré la salida ah ¿en serio? espérate un segundo ya ve por aquí mira esos bichos este bicho que ves ahí auto ven ven eso no es una piedra bueno ese sí pero el otro no era una piedra ese sí venga ya encontré la salida ¿dónde? aquí bien más minas de cobre ya encontré la salida pero no es cobre venga a por cobre geoda primera geoda que consigo en serio yo he conseguido 5 aquí hay un bichito un volador la carne del bicho la carne de bicho sirve para poner cebos en el agua cuando tengamos el nivel suficiente y conseguir pescados o moluscos y esas cosas ¿no? también para cuando mejoramos la caña también pero vamos la salida ya está buscada bueno el bicho no no con el pitón de los bajos podemos a ver venga voy bajando voy bajando bajo bajo de la mina bajo de la mina vive contenta siendo minera eres feliz y auto se perdió y auto se perdió ah no ya lo vi aquí no hay nada ah puta coño eh quiero comerme el pez gracias ¿cómo mételo? ¿te muero? arvin en serio espérate ¿qué auto no ha visto esos bichos? ¿no los has olvidado? si lo hemos estado no lo estás expulgando todo claro si auto casi no ha jugado a esto tienes que dejarle ver los bichos si no la salida ya estaba descubierta ¿dónde? ¿qué? muy bien auto bien vamos a un actualizador diario adentra también parece que el ascensor de la mina todavía si ahora mira auto auto espérate ahora cuando pisas aquí pisas aquí en el ascensor te puedes ir directamente al cero pero no vayas baja sigamos bajando que tenemos energía de sobra yo estoy que me muero cada 5 cada 5 niveles ¿por qué no trajeron comida? es que son tontitos ay ¿no tienes para nosotros? no solo traje un pescado porque lo pesqué antes de entrar ya 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 no puedo hacer más nada pues es que son poco precavidos es que tienen que ser mujeres en serio ¿entonces me subo? si y bueno cuando quieras devolverte el piso 5 simplemente le das a la celda no a veces hay que arreglarlo ya encontré la salida y nosotros ya nos fuimos chao vale bye esto no se rompe necesitamos mejorar el pico mañana tenemos que celebrar a geodas ¿cuánto copper tiene? 3 3 creo vale eso es malo 3 topacios ¿quién es tu topacio? ¿cuánto tiempo llevamos? un diamante y una esmeralda un truque llevamos la gente es estúpida bueno voy a dar la cama yo también yo no bueno sí ya voy mi pesca ha fracasado ¿en qué época se cultivan melones? en verano en verano estás obsesionado con los melones ¿qué te ha pasado? en verano nada 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 cosas de la adolescencia claro claro esa es curiosidad claro y no vendemos nada en serio ¿los que hoy no teníamos nada que vender? ay esta gente no todos los días se vende mordina es como la vida yo vendía todos los días todos los días deberías vender por todos ay deberíamos distribuir tareas quien mina eh hay un tipo en la entrada hola buenos días ¿quién? ¿dónde? estoy dedicando a romper rocas y encontrarme eso está muy bien ah de la geoda si quieres aprovechar el máximo los minerales que encuentres necesitas un horno y resulta que por aquí tengo unos planos estrictos toma quédatelo yay podemos hacer un horno bien lo necesitamos para hacer el silo un horno te permite fundir menas y hacer lingotes los lingotes se pueden usar para fabricar objetos construir edificios cuando ellos fundir unos cuantos lingotes de cobre si quieres puedo mejorar una de tus herramientas te facilitará mucho el trabajo bueno me voy a casa no te canses conocer y ahí veo a Mordina leyendo el cobre que extraño ¿qué? Mordina su bola y Marnie ahí dándonos el gato ¿qué? ¿qué? ¿por qué? es mi gato porque Mordina no ve la escena a mí me vieron gato a mí tampoco ah ¿ves a este gato? creo que solo me lo dan a mí ¿ves a este gato? lo he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja creo que es callejero yo te lo voy a dar tranquilo parece que le gusta estar aquí ¿no crees que te vendría bien un gato en la granja? no ¿quieres adaptar a un gato? no venga sí ¿cómo lo llamamos? fisgón mapachi mapachi le da pato ahí con el no pato ¿sabes? pato no pato se llama patali mira le pones pato a ver un nombre bien bueno pero ¿vamos a guardar esto o nos despedimos? ya pero ¿cómo llamamos al gato? pancho se va a llamar cantinfla no porque se ponen nombres tan feos gente o sea que nombres tan espantosos chucrut pocho pancho pancho ya se quedó pancho no entonces digame un nombre bien un nombre que sea bonito maurice maurice señor uñas señor uñas señor señor garras o sea uñas colmillito 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 venga colmillito será bien colmillito senpai bien colmillito senpai se puede senpai se llama se llama igual que no es portátil vamos a dejarle senpai nada más porque colmillito no senpai vale ok ok venga tríes en payor se llama un buen gatito vale pequeño pequeño senpai tendríamos que haber llamado kojai kojai ya ahí tiran a su gato ¿dónde? ¿dónde está? aquí arriba ¿el gato dónde está? es un gato invisible está en tu casa ah mira por dios gatito yo quería un perro coño pero estos dos bueno voy a ponerle agua aquí dejamos el episodio de ese aquí vale pero si no guardamos esto el gato desaparecerá bueno te pones a grabato inmediatamente ¿qué dices? bueno quiero seguir jugándonos ustedes están obsesionados están obsesionados anda un capítulo más y ya vale bueno alto pues nada dejaremos el episodio hasta aquí sigo muy perdido así que espero me guíen ustedes porque voy a seguir haciendo cosas raras solo me basta solo me basta con que plantes solo donde hay puntitos ¿vale? exacto no plantes donde no haya puntitos vale pues nada dejaré el episodio de ese aquí como siempre no es menos y hasta luego lleno adiós por favor chao bye 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 chau 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 chau